Hemos recibido varias consultas con respecto a cómo van a seguir el tratamiento en base a que el doctor Laje y su gente han sido detenidas. Lo concreto y lo cierto es que el Estado argentino desde el 2006 solamente reconoce una sola enfermedad que es la epilepsia refractaria. Es la única que reconoce y es la única por la cual la ANMAT da permiso para que la familia pueda comprarlo en el exterior. Para eso tiene que llenar una serie de formularios, declaración jurada, tiene que haber pedido de un médico con un pequeño informe de la historia clínica. Eso se puede hacer inclusive vía mail, o sea, no hace falta que la persona viaje hasta Córdoba. Está bueno eso. Una vez que ellos ven todo lo que la solicitud, el pedido, ahí ellos otorgan la certificación, inclusive si la persona no puede viajar, esa certificación puede venir por correo firmada. Es decir, está bueno. O sea que están previstos todos los mecanismos para hacerlo. Exactamente, sobre todo para la gente del interior, ¿no? Lo mismo, la ANMAT tiene una base en Córdoba capital, en la calle Obispo Trejo. Es decir, que cualquier cosa pueden solicitar información al ESA de Profa. Hemos colgado la información, se la hemos mandado también al ex, después si ustedes lo quieren colgar, con las cosas que deberían presentar para solicitar este aceite canábico, pero vuelvo a repetir, solamente para este tipo de enfermedad. Hasta acá, otro tipo de enfermedad, ellos no han incorporado, está la ley, hay una de la reglamentación de 12 puntos, salieron 3. Córdoba todavía no va a adherir a esto. Y bueno, esperamos que, ojalá que se dé pronto esta situación para las personas que no entran dentro de esta enfermedad, pero que sí necesitan también esta medicación, ¿no? Claro, y ustedes están asesorando desde el Sembrofa, ¿no? Así es, así que el que necesite información los invitamos también que se lleguen, por si necesitan.